... ... Es importante que usted, ... ... ... ... ¿Cual que? ¿Algo más? ¿No puedes hacer preguntas más? ¿Ya? ¿La nota máxima? ¿Qué práctica es que consejo? ¿Qué motiva hierda? No tardamos en la práctica de diseño. ¿Ya? ¿Le tiene que apuntar informes o en práctica? No. ¿Cómo fue a práctica? Lo que pueda que ustedes... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que jeva la mesa, ¿no? Lo que se mesa de mejor he estado esperando hace todo. Y cuando yo hacía要a, en la línea, hay uso de la absorbancia de la toxitis... ¿OANDO NO 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 VOZAR? ¿Cuál sería la Revolución? Pues el próximo lunes, el cuarto de marzo, la pregunta oral, si no saben, ya saben, hacemos el cuarto de marzo, el cuarto de marzo, el cuarto de marzo, el cuarto de marzo, ¿Alguna pregunta? ¿Tenido claro? ¿Fuérmelo? 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 Fue un кадro. Ustedes están en mi parte. ? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Usted es el doctor Guarán? ¿De acuerdo? Así va a ser todo. Veamos las preguntas. ¿Seminario? ¿Qué es lo que es el seminario? Eso. La oportunidad de ganar su vida es posible. Impresiones. O sea, no es que... Lo que es la parte más fácil, trate de contrapesar la cantidad de dificultades de su posición. ¿Entiendes? Si. Si. Obviamente. La parte más difícil. Solo se me voy a hacer el cuello. ¿Ahora? Disculpa, ¿el seminario después de la práctica? Sí, después de la práctica. Después de la práctica. Vamos a tratar de terminar lo más rápido posible. Ya yo había dos y media para poder, este... De la pizarra antes de lo que más hoy día veo. Cus y horario. Y entonces, este... Para empezar la práctica. Lo que viene a terminar la teoría, va. Tiene que explicar la práctica. La práctica, el diseñado. Lo que es la práctica que viene es la proteína física de las proteínas. Solamente tiene que ver, este... ¿Cómo va la migración? ¿No? De la proteína. Porque si tenemos la propiedad fuente de la proteína. Va. Todo se migre. Y allá lo que es el pH óptimo de la proteína. Es el que viene la caseína. Es el que viene la caseína. Y también viene el fatigado. un cliente. Y eso... Como se me ocurre la separación de la glóbulita y de la glúmula. Vamos a ver en ese sitio. Sincita la appeación. Si preparamos en lo glúmulos. Lo que viene yo. Sí. La práctica es 4. Aquí hay un el mesmo glúmulo. 3. 3. 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 11, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10. Si se mueva rápido, realmente pensamos 4 y media. Pero la idea es que es rápido, es que esa práctica no solamente es... ...este... ...echarlo, no, 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 no. No, 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 no.